José Alfredo, salganse en cuenta aquí con nosotros en Cable Noticias, el contador José Alfredo, ¿cómo estás amigo? Pues aquí sufriendo las travesuras de Richard Cepeda, tampoco dio conteo, ¿verdad? No, 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 hace rato contó de más y hoy no nos mandó a conteo, pero con el gusto Salvador de estar aquí en tu programa informativo. ¿Hablamos de contabilidad y finanzas? Sí, sí Salvador, fíjate que en días anteriores el jefe del SAT, licenciado Aristóteles Núñez, llevó a cabo una manifestación donde señala que a partir de este segundo semestre del año Se están llevando a cabo ya las facultades de comprobación del SAT a través de los medios electrónicos Esto quiere decir que el SAT ya está utilizando los datos que tiene de los empresarios que envían la contabilidad electrónica, los datos que tiene del sistema bancario Y todo lo referente a la facturación electrónica para verificar que el contribuyente esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales Es decir, ya está en todo su apogeo las revisiones electrónicas, tal como lo veníamos previendo ya desde hace varios meses Y para ello pues la recomendación hacia todos los empresarios a todos los contribuyentes es que verifiquen qué información están subiendo a la plataforma del SAT Como parte de su contabilidad electrónica y que efectivamente esté debidamente soportada, tanto como con la documentación fiscal que reúna los requisitos Así como en su caso con todos los documentos jurídicos, los instrumentos jurídicos necesarios, como pueden ser los contratos que se lleven a cabo, Salvador Todo ello pues dentro del marco de la era tecnológica, de la era tributaria, donde ya todos los elementos que forman parte de la contabilidad tributaria Como son el buzón tributario, la facturación electrónica, la contabilidad electrónica y el sistema financiero Ya están convergiendo entre ellos para que el SAT sea más eficiente y más puntual en el cobro de los impuestos, Salvador Ya no hay manera entonces de que se oculte información o que se puedan realizar algunas artimañas para evitar dar esta información proporcional, esta información al SAT Mira, derivado de todas estas nuevas modalidades de fiscalización, dentro del Código Fiscal de la Federación Está establecido que el SAT tiene la facultad de comprobar que efectivamente los empresarios lleven a cabo operaciones reales y no simuladas Como en años anteriores se daba mucho esa situación donde los contribuyentes emitían comprobantes fiscales sin contar con activos fijos, sin contar con personal, con trabajadores Y también sin contar con una infraestructura o una capacidad material para prestar el servicio, para enajenar los bienes o en su caso para entregar o comercializar la mercancía que simulaban llevar a cabo la operación Salvador Todo ello se ha convertido en que el SAT está determinando créditos fiscales importantes a este tipo de empresas que inclusive ya están bautizadas como EDOS Empresas empresas que deducen operaciones simuladas Empresas que deducen operaciones simuladas, ¿sí? Y los EFOS, las empresas que facturan operaciones simuladas Es decir, quien emite la factura es un EFO para el SAT Quien deduce, pues es un Edo, ¿no? Entonces, cada mes el SAT está ya publicando una lista de todos ese tipo de empresas Que llevan a cabo esas operaciones simuladas Y les está afincando créditos fiscales importantes Donde la única posibilidad, pues es de que el contribuyente en turno, pues promueva un medio de defensa Para tratar de justificar jurídicamente el por qué la autoridad llega a esa conclusión, Salvador Pues tienen que estar entonces muy al pendiente de toda esta documentación que se emite El SAT identifica inmediatamente ahora en el momento justo en el que se están emitiendo estas facturas, ¿no? O estos documentos En línea, Salvador, en momento real, ¿no? En el momento Ese es el famoso timbrado que se hace Que por cierto, ojo, hay muchas empresas que a la fecha siguen sin llevar a cabo el famoso timbrado De la nómina, Salvador, que es precisamente el que todos los recibos de nómina de los trabajadores Se timbren, quiere decir que los trabajadores deben de emitir sus comprobantes fiscales también A través del patrón Y con eso el SAT cierra el círculo Para tener ya una información de primera mano De primera fuente Y con ello, pues, llevar a cabo su fiscalización Muy bien, apunte final, contador Sí, la sugerencia a los empresarios que lleven a cabo la depuración de sus cuentas contables Como son de clientes, de proveedores, deudores diversos Para que en base a ello el SAT no pueda determinar un crédito fiscal Que de antemano pudiera ser que no tuviera la razón Pero que el contribuyente, al verse indefenso Únicamente lo que procedería es presentar un medio de defensa Es decir, tratemos de ser preventivos y no correctivos, Salvador Muy bien, ahí te encargamos también a ver si podemos hablar en la próxima emisión De las reformas a la ley del Instituto de Crédito Tú que estás muy empapada Interesante ¿No? Porque queremos ver como el antes y el después Si es que se va a afectar a los trabajadores Etcétera, etcétera ¿Te comprometemos? Con todo gusto Lo vayamos desmenuzando Porque sí, surgieron muchas dudas, inconformidades Sí, sí, la gente está inconforme Son de las cuestiones sociales que también hemos tocado en su momento Donde la base trabajadora, la gente que le va a repercutir todas esas reformas No es consultada Es decir, las reformas no son socializadas Y en base a ello, el desconocimiento generalizado Y pues, este, afecta o no afecta a los trabajadores Beneficia o no beneficia Y sobre todo, el Estado como tal ¿Qué hace con esos dineros, Salvador? ¿En dónde se aplica, no? Que también es el clamor social de los contribuyentes Dice el empresario Yo pago mis impuestos El SAD es correcto y es puntual para determinar mis impuestos Pero al momento de aplicarlos ¿Dónde está? El gobierno, el municipio, la federación ¿Dónde están esos impuestos aplicados, no? En este caso hay que ver Si hay ahorros para el Estado Si beneficia las finanzas públicas Pero ¿En qué se va a aplicar, no? Esa es la gran incógnita, Salvador Muy bien, nos vemos la siguiente semana entonces Con todo gusto Que te vaya muy bien José Alfredo Salgado Aquí en Carre Noticias Regresamos después de la pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!